No, para nada, creo que en el tramo final todos los equipos apretan mucho y sin duda Las Palmas es uno de los equipos de más calidad de la categoría y lo preparamos de esa manera sabiendo que iba a ser un rival muy difícil, pero bueno creo que el equipo salió muy fuerte desde el primer minuto y por suerte pudimos encaminar el resto del partido y bueno, con la seriedad que eso conlleva de mantener la portería cero y nada, creo que se hicieron muchas cosas bien para poder lograr los tres puntos Creo que estamos en un momento muy bueno a todos los niveles, de confianza, físicamente creo que llegamos al final de los partidos muy bien y nada, solamente yo creo que hay que estar felices, hay que estar contentos, hay que disfrutar del momento pero bueno, ya cuando empecemos la semana otra vez a preparar otro partido muy importante en el cual tenemos que ganar